Los dominicanos ausentes están llegando por paquetes Y no es para menos Porque este domingo 30 de noviembre Andy Rang Que tiene el mejor pasadía familiar Desde las 10 A gozar como ven Con el mambólogo Giovanni Polanco A beber con buen Me gustan las sartas y las chiquitas Domingo 30 Ven con la familia entera Pa' Andy Rang Pa' que te bañe, pa' que comas Y goce Con el caballo del swing Giovanni Polanco Domingo 30 de noviembre El mes de noviembre Los cerrados en grande Para información y reservación 8092418358